Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito en tu pelo negro Que bonito en tu cuerpo entero Que bonito mi amor en todo tu ser Si tú no sé Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Y que nunca de mí se apartará Que bonito pensar que estás aquí Siempre aquí Si tú no, 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 no. ¡Gracias!